El objetivo de nosotros como representante de la comuna del Pital pues venimos a traerle los proyectos de las necesidades que hemos planteado en nuestra comunidad de que realmente pues las autoridades aquí del cantón Puerto López, el municipio conoce realmente las necesidades que tenemos nosotros y venimos a que el alcalde nos concrete cómo podemos proseguir con nuestras obras con problemas viales y tantas cosas que tenemos en nuestra comunidad que día a día pues queremos ir sobresaliendo y queríamos escuchar y concretar con el alcalde cómo podemos así adelante sacar nuestras obras que tenemos en nuestra comunidad que hemos estado por tanto tiempo abandonados en nuestra comunidad Las obras más importantes es el tema vial y el dispensario médico que nos favorece a toda la comuna el tema del turismo que estamos tratando de avanzar un poco más de eso y para hacer una buena presentación a través de nuestros recursos culturales y naturales que tenemos dentro de nuestra comunidad Sí se ha pronunciado nuestro alcalde, gracias a él por primera vez nos ha atendido acá y hemos mantenido esta reunión para nosotros pues una cábala que nos ha dado de bastante positiva, que nos ha atendido a él a estos pedidos que nosotros hacemos y esperamos que así nos siga atendiendo y tener buena relación con ellos y siempre reunirlos para poder ver en qué forma él nos va contamos con el apoyo que nos ha brindado él y gracias a toda la gente que nos acompañaron hoy y nos recibieron aquí en el municipio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!